Deni Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha desmejorado la calidad de vida de las mujeres venezolanas. Diana Vázquez tiene el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora la Asamblea Nacional realiza el foro Mujeres, un clamor por Venezuela a propósito del Día Internacional de la Mujer, en donde la diputada Denise Fernández rechazó que el gobierno nacional desvirtúe la ley orgánica de la mujer por impedir a las mujeres tener acceso a los alimentos y medicinas. Esa ley no se cumple, y no se cumple sencillamente porque las mujeres hoy más que nunca estamos maltratadas, porque las mujeres hoy más que nunca no somos valoradas como tal, porque a las mujeres no se nos da calidad de vida, porque tenemos mujeres que desempeñan cargos en instituciones públicas tal como tú me lo preguntas, te doy la respuesta precisa. Esas mujeres no están reivindicando definitivamente lo que es la democracia, al contrario, una mujer no puede estar subyugada. Estas mujeres que estamos hoy aquí estamos luchando por las plenas libertades de las mujeres, por la defensa de los derechos de la mujer, y derecho de la mujer implica que yo en mi condición de mujer sea respetada porque pienso igual o distinto a los hombres. Denise Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, destacó que las mujeres acompañarán el proceso de validación de los partidos políticos y se mantendrán firmes para que el Consejo Nacional Electoral cambie las condiciones. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios.